La casa con piscina Esta casa es con piscina Cuatro cuartos, dos baños Es la pieza principal Esta es la piscina La cocina Esta es la pieza principal Tiene dos clósetes Aquí está el sauna Tiene baño Este es el baño Esta ya cambia la casa, ¿sí o no? Ya cambió Es la pieza de la piscina ¿Dónde está el baño? ¿Y está ahí la prenda esa? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! La piscina Esta es la pierna Gracias por ver el video.